¡Qué locura! ¿Cómo ha estado Alejandra? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Súper bueno porque ya la gente se ha concientizado nada de pólvora, adiós licor, a beber con medida. Mejor dicho, en casa los esperan. Antes de salir a comprar en este programa, si no ha comprado la juguetería, no vayas coger otro punto que no salga en Televenta Show. Yo me vine para el papá de los pollitos, uno de los que en este momento atrae turistas, compradores, mayoristas, porque aquí el precio es al por mayor. ¿Y la mercancía? Excelente. Excelente calidad. Ahora, ¿es mercancía importada? Importada, claro que sí. Tenemos acá de todos los precios, de todos los tamaños, de todos los colores. Es excelente. Vamos a comenzar a hablar acerca de los carritos eléctricos, los Power & Royer. Ahí los tenemos. Ok, tenemos los Transformers. Tenemos con sensor, tenemos con pilas, son recargables con energía, no tienen que ponerle a todos pilas. Me encanta. Es excelente. ¿A cómo estaban? ¿A cómo se consiguen normalmente comprándolos en otro almacén? Más de 150, los tenemos a 75. ¿70 y qué? 75. Pero por favor, venga, yo necesito que usted le diga a los Televites los horarios de atención. ¿Desde qué horas hasta qué horas? Porque es que hay mucha mercancía, pero se va a agotar. Es muchísimo mejor esto. Es de 8 a 8. ¿De 8 de la mañana a 8 de la noche? Pero la ubicación, ¿en qué lugar estamos? Estamos acá en La Badea. Acá nos ven la bodega gigante. Ojo, es una bodega de color amarillo. No se vayan a confundir. Dice la gran feria navideña. Este es un almacén de pintura. Si usted viene y compra más de 500 mil pesos en pintura, le dan el regalo que usted quiera escoger aquí en juguete para que usted lleve para su casa comprando 500 mil pesos en pintura para su casa. Porque ellos son directos en pinturas. Amigos televidentes, para que pinte su casa. Muy bien. Otra cosita muy importante. Entonces, ¿qué más encontramos aparte de esos juegos? ¿Tenemos juegos didácticos? Claro que sí. Tenemos muñecas, tenemos la pintura, tenemos los arbolitos, tenemos luces, tenemos slime. Pero es que hay muñecas de todos los precios, con movimiento mamá, papá, bebé. Con rueditas, todos los tenemos. ¿Desde qué precios? Los tenemos desde 15 mil pesos. ¿Y a cómo tenemos las Barbies? Las Barbies tenemos de 15, de 10, de 20, de 25, hay de todo. Venga Alejandrita, en vez de nosotros pensar, vamos a comprar pólvora, nos vamos a gastar la platica en traguito, no. Démosle al niño, a la niña o a esa persona que tú no tienes regalo, démoslo de pecho, de pecho a pecho, de corazón a corazón. Y hagámoslo con amor y verá que usted será bendecido durante todo el año. Porque un juguete nunca se le va a olvidar a un niño. Y si usted se va a ir a gastar el dinero más gastado, por favor, piénselo, usted también fue niño. Pero venga acá, a este lugar, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero también tenemos bicicletas, triciclos, a ver. Tenemos de todo para los chicuelos. Tenemos bicicletas para aprender a manejar. Tenemos los triciclos. ¿De qué precio? Tenemos en 200, con el 50 los quedamos en 80. En 80 mil pesos, estaban a 200 y quedaron a 80 mil pesos. Eso es muy económico. Aparte de eso, también tenemos la pistolita de burbujas. Es excelente, los niños se entretenen demasiado con esa. Bueno, la verdad amigos, te le dices que hay mucha variedad de mercancía. Venga, compre la pintura y usted le regalan el juguete gratis. Pero es que usted puede ir a comprar el juguete si no quiere comprar pinturas. Hay donde acomodar el vehículo. Aquí hay zona de parqueo. Vengan con tiempo, no dejen a última hora. Porque encontramos un sinnúmero de artículos de mercancía de la China. Oiga, por fin casi que nos llega el contagio. Casi que no nos llega. Con dificultad y todo, pero lo hicieron. Pero acá estamos. Y nos están dando mucho. Se les quedó mucho árbol, ¿no es cierto? Sí. Pero no importa porque la bodega navideña el próximo año también se va a extender. Va a estar abierta, pero ellos van a ir hasta el 6 de enero mostrando la mercancía. Ojo, hasta el 6 de enero o mostrando, ¿no? ¿Fácil la dirección? Es facilísima. Se encuentra sobre la avenida. Y el teléfono aparece en pantalla para aquellas personas que quieran llamar y que les manden el juguetico por ahí. Una moto bien rico. Saludo muy especial a la gente que está en Europa, Estados Unidos, Colombia. Te queremos con orgullo. ¡Ay, ay, ay! Los artistas, la farándula, los vecinos, los más queridos. Todo mundo, aquí nadie paga entrada. Es totalmente gratis. Exacto. Una feliz navidad para todos y nada de pólvora. En vez de eso, regalen un juguete y hagan feliz a un niño. Tenemos un aparato que se conecta al celular. Tiene Bluetooth. Ajá. Se puede conectar al celular. Sirve para coger el celular por la parte de atrás. Para la música, sirve para ponerlo. Aumenta el volumen. Claro que sí. Es un previsto. ¿Cómo se llama? Es un baflecito. Eso lo tenemos a 25 mil pesos. ¿A cómo? A 25. Bueno, amigos, esto es una bodega. No vayan a confundir otro punto porque está la bodega de la feria navideña. Está la vitrina más vendedora. ¿Dónde tienen que venir a comprar? A la bodega navideña. No hay otro. Está la vitrina más vendedora del programa que se llama... Los hermanos Medina. Un saludo bien especial a todos los televidentes, seguidores de Televenta. ¡Chau! Un saludo muy especial para toda la gente que está viendo... ¡J.J. Velázquez! Televenta en sus cajas, compren que está barato. Allá iremos. Es un placer para mí estar en sintonía con... ¡Televenta Show! Un abrazo de parte de Andy Montañez. Casi te envidio porque a mí también me gustaría haber nacido en Colombia. Y vamos a verlo más en este gran show. Saludos para toda la gente de Televestas. Que Dios les pague. Sigan ahí. Ay, sigan con este pasfiermo. Está la vida de Televenta. Soy Peter Orbeiro, récord mundial del humor. Y los dejo ahí para que se queden ahí juiciosos. Chao, porten bien. Dios los bendiga a todos los que nos siguen. Dios los guarda. Dios los bendiga a todos los que nos siguen.